Cuando Jesús resucitó Cuando Jesús resucitó fue una de las cosas más difíciles para los judíos de aquel entonces porque una de las preocupaciones justamente era que Jesús resucitara Él había dicho que el tercer día iba a resucitar Ahí los fariseos, los líderes religiosos de la época le pidieron al gobernador que por favor pusiera guardias en la tumba no vaya a ser que los discípulos sacaran el cuerpo la noche y declararan efectivamente que Jesús había resucitado Pero es un hecho innegable lo que dice la Biblia de Mateo capítulo 28 que es el capítulo que hoy día vamos a estudiar junto al pastor Bruno Razo a quien en primer lugar le doy la bienvenida ¿Cómo está pastor? ¿Animado? Gracias, sí, claro, por supuesto plenamente animado en las promesas en este capítulo maravilloso de Mateo como cierra el Evangelio en un Cristo que venció al pecado en la cruz que venció a la muerte en la tumba que recupera toda autoridad en la tierra así como siempre la tuvo en el cielo y aquí felices de poder compartir algunos aspectos destacados de este capítulo vamos a decirlo en los comentarios de Elena de Juay enviando antes un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos vamos a Mateo entonces Mateo capítulo 28 1 al 4 dice pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos este capítulo un poco habla acerca de los guardas de la tumba y dice que cayeron como muertos no es que ellos murieron ¿qué dice Elena de Juay sobre esta situación de los guardas de la tumba de Jesús? en el libro Exaltada a Jesús página 96 dice al resucitar a Cristo de los muertos el Padre glorificó a su Hijo delante de la guardia romana delante de las huestes satánicas y delante del universo celestial un ángel poderoso descendió vestido con la panoplia del cielo ahuyentando las tinieblas a su paso y después de romper el sello romano hizo rodar la piedra del sepulcro como si hubiera sido un pedrusco deshaciendo en un instante el trabajo que había realizado el enemigo se oyó la voz de Dios que llamaba a Cristo de su prisión la guardia romana vio a los ángeles celestiales postrarse reverentemente delante de aquel a quienes ellos habían crucificado en tanto que el Señor proclamaba sobre el sepulcro abierto de José yo soy la resurrección y la vida podemos sorprendernos ante el hecho de que los soldados cayeran en tierra como muertos o sea, cayeron adorando sí, y digamos no había cómo ocultarse no había... fíjate cómo el enemigo intentó todo porque clausuraron los ángeles del mal estaban vigilando dijeron, no, vamos a poner soldados también porque se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó y el fraude último va a ser peor que el fraude primero claro o sea, el enemigo tomó todos los pasos y las estrategias pero no había ángeles del mal no había custodios del imperio romano no había nada que pudiera contra el poder de Dios levantándose sobre la muerte leí una declaración no sé si fue del Espíritu profecía o de algún otro libro cristiano que señala de que este ángel que vino a resucitar a Cristo fue el ángel Gabriel el principal del cielo el que debía el que reemplazó a Satanás en el cielo así es y fíjate ¿qué habrá pensado el diablo cuando vieron? diciendo, miren el reemplazo aquí el diablo tiene claro todo el panorama pero él persiste en su el único propósito de su existencia como es destruir y a cuanto más puede destruir mejor y cuanto más dolor puede ocasionar y un ángel que limita su poder porque la presencia de un ángel tiene la fuerza como para quitar la vida a las personas que están a su alrededor pero aquí dice que hubieron más ángeles porque estos guardas del templo vieron adorar ¿no es cierto? a Cristo en el momento de la resurrección qué espectáculo ¿no? así como había ángeles del mal también hubo ángeles del bien claro y esos ángeles del bien que siempre reconocieron al señorío de Jesús se postraron porque estaban viendo la victoria asegurada bueno gracias a Dios que Jesús resucitó yo creo que esa es la parte más importante de esto la resurrección de Cristo que no es un Cristo muerto sino un Cristo resucitado como dice una canción por ahí Él vive sí y tú puedes ir a la zona hoy y vas a encontrar ahí una o dos tumbas según quienes explican que donde Jesús podría haber estado y están vacías porque el cristianismo es eso es la religión de la tumba vacía Él vive la muerte no pudo retenerlo y desde el cielo intercede por nosotros muy bien vamos ahora capítulo 28 versículo 17 dice y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban aquí está refiriéndose a sus propios discípulos los apóstoles delante de ellos ¿cuál es el gran peligro de cerrar que se produce cuando nosotros abrimos la puerta a la duda? Elena de Juárez escribió así pero algunos dudaban siempre será así a algunos les es difícil ejercer fe y se unen con los que dudan los tales pierden mucho por su incredulidad si controlaran sus sentimientos y no permitieran que la duda proyectara una sombra sobre su mente y la mente de otros ¿cuánto más felices y más útiles serían? cierran la puerta a muchas bendiciones de las cuales podrían disfrutar si se negaran a colocarse junto con los que dudan y por el contrario hablarían de esperanza y de valor o sea si queremos dudar siempre va a haber motivos para dudar claro así como si queremos creer siempre hay sobrados motivos para creer lo importante es que nosotros sepamos de qué lado alistarnos alistarnos del lado de los que dudan o alistarnos del lado de los que creen cuando nos alistamos del lado de los que creemos abrimos las puertas de las bendiciones de Dios cosa que cerramos cuando nos colocamos en el lado de los que dudan la esperanza y el valor serían nuestro tema cuando nos colocamos de parte de los que creen y fíjate que cuando Jesús resucitó en Juan Juan capítulo 20 aparecieron allí en primer lugar las mujeres las mujeres se acercaron hasta la tumba y digo estoy contando Juan 20 que es el otro evangelio que narra este capítulo de la resurrección hay otros también dice que se acercaron las mujeres a la tumba miraron desde afuera no estaba la piedra y tuvieron una aproximación periodística dice la piedra está corrida la tumba la tumba estaba vacía no miraron se robaron el cuerpo de Jesús después llegó Pedro y Juan desde lejos venían corriendo uno de ellos entró vio que estaba el cuerpo no estaba vio que los lienzos estaban juntos y ellos tuvieron una aproximación de fe dice que Juan que era el más joven de Pedro dice vio y creyó pero después las mujeres después se encontraron con Jesús pero lo confundieron con el jardinero como podés confundirte a Jesús estuviste hasta ayer con Jesús y hoy ya te confundís cuando las lágrimas llenan nuestros ojos hacen ver borroso empezamos a ver borroso habían estado Jesús le dijo me voy a morir voy a resucitar ahora resucitó estaba al lado le habló y le decía donde te lo llevaste dime a donde después dice vieron a los ángeles y los ángeles le dijeron y todavía si seguían dudando o sea que si yo quiero dudar por más evidencia que vea puedo seguir dudando pero si quiero confiar y creer hay muchas evidencias para confiar y para creer finalmente aquel jardinero llamó a esta mujer por su nombre y entonces ella reconoció su voz finalmente aceptó Jesús su resurrección y ella fue un instrumento para contarle a otros los que Jesús había resucitado bueno es una linda historia triste por una parte porque igual muchas personas no van a creer aunque se les presentara un ángel del cielo dice el mismo Cristo no van a aceptar no van a creer bendito a aquellos que no vieron y creyeron queridos amigos vamos a hacer una pequeña pausa un consejo muy breve y estamos de vuelta en creen sus profetas no se vaya hola amigos leamos juntos esta cita acerca del rey David el amor que le inspiraba los dolores que le oprimían los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza de sabiduría en sabiduría pues el espíritu del Señor lo acompañaba esta cita la encuentras en el libro reflejemos a Jesús que es parte de la colección de Elena G. de White que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store también puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com muchas gracias por estar con nosotros permanecer allí en sintonía de Nuevo Tiempo estamos ya en las palabras finales pastor los consejos últimos para este capítulo gracias Patricio solo tomar unas palabras de Jesús cuando en relación a la resurrección de Lázaro él le dijo a las hermanas yo les dije si ustedes pueden creer verán la gloria de Dios amigos vamos a creer hay motivos hay seguridad hay fundamentos para creer vamos a creer y veremos su gloria ahora vamos a hablar Señor gracias por los sobrados las sobradas evidencias que nos has dado para creer porque apelas a nuestro corazón a nuestra mente a nuestro raciocinio nos muestras tu poder tu gracia tu voluntad ayúdanos a creer danos la sencillez de un niño para creer en tu palabra y ver tu gloria hoy a través de la fe a través del perdón a través de tu gracia de tu poder actuando en nuestras vidas y en breve a través de la gloria definitivamente establecida en tu reino para siempre lo pedimos lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén Amén Queridos amigos muchas gracias por haber estado con nosotros Dios les bendiga grandemente y será hasta un próximo capítulo Adiós Amén